En círculo o en fila, lo importante es moverse y si además se divierten, el éxito de este taller de gimnasia para mayores está asegurado. Y es que el colectivo de jubilados de la Puebla de Almoradiel lo tiene muy claro. Para mantenerse joven es indispensable estar activo. Es algo que las personas mayores necesitamos, porque hay muchas personas que están en el sofá sentadas y sentadas en el sofá la verdad es que no se adelanta nada en el sofá. Entonces hay que movernos, hay que movernos. Pues yo de la gimnasia te voy a decir la verdad, me gusta, pero como la hace Marta me gusta más que es rítmica, más baila. Gimnasia así de alzalobrazos, lenta no me gusta, me gusta más bailada. Me gusta mucho la gimnasia y estar al día del ejercicio de las piernas y me va muy bien y me gusta. Gracias a este taller los participantes mejoran su capacidad cardiovascular, retrasan las consecuencias del envejecimiento, y mejoran su movilidad y coordinación. Que se muevan un poquito, les gusta mucho. Que aprendan a que están envejeciendo, pero de una forma sana. Y por lo menos que no se atrofien, que hay muchas mayores que con eso que van creciendo, que son mayores, que van madurando, no quieren moverse, no quieren salir, no se quieren arreglar. Aquí todas nuestras mujeres y nuestros hombres vienen bien arregladitos a hacer su gimnasia. Bailamos, hacemos un calentamiento, estiramientos y luego pasamos lo típico. Hay ejercicios de pelota, ejercicios de cuerda, bailamos un poquito, que como veis tiene mucha marcha aquí las señoras, y luego nada, después nos relajamos, hablamos un poquito entre nosotras y hasta otro día. La actividad cuenta con una veintena de participantes que se reúnen dos veces en semana para moverse al ritmo de la música. Realizan diferentes ejercicios físicos y siempre con una sonrisa. Una buena forma de pasarlo bien con hábitos saludables como este, que además evitan que este colectivo pierda sus capacidades físicas básicas.